¡Espera! ¡Creo que las veo! ¡Parece que están perfectamente! ¡Y no solo eso! ¡Vuelven a buscarme! ¡Hola familia! ¡Estoy aquí! ¿Siempre? Un momento, papá. Aunque yo adoro a Caramelo, ¿no te parece un animal enorme? Tenemos una vaca. Bueno, pero no queremos cansar a Caramelo. ¡Oh, Chucky! Pero no me podré dormir hasta no estar seguro. Cuenta conmigo, Krek. ¡Es hora de equiparse! ¡Mamá y papá! ¡Bola de chicle! ¡Dinero en metálico! ¡Yo te salvaré! ¡Uperbaca al rescate! ¡Hermano! ¡Polo! ¡Estás vivo! ¡Te ibas a estrellar contra las rocas! ¡Tengo que marchar! ¡Adiós! ¡Vaya pregunta! ¡Ya hay tiempo que comenzó la siguiente clase! ¡O qué! ¡Intercambiarmo la cabeza! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hah!